Primero me acercaba el señor, diciendo, pidiendo un apoyo, él no conocía Sofía de Mista, no tenía un papel, estaba buscando un doctor para hacer curar su tratamiento, tenía su moneda, también eso, estaba buscando para una tienda, para que compre, digamos, oro, oro de monedas, tenía así cinco, se va a regalarme eso, apóyame en este calle y busco, yo no lo conozco, también como no soy de acá, yo no conozco, muy bien, yo soy de Ayacucho, ahí es bien. ¿Qué pensó usted que era lo que tenía en su monedas? No, sí, tenía monedas de así, entonces, ¿cómo se llama? Le va a regalarme, apóyame, vender, ahí viene una señora, se acerca, y yo soy profesor, ¿a qué les puedo apoyar? Yo le dije, el señor me necesita apoyo, no sé, usted te puede apoyar, yo no tengo tiempo, si no quiere pagar el banco, ¿viste, fe? Lo debo, entonces, ahí tenía que ir con mi plata, tenía, ¿no?, para pagar, entonces, ahí la señora me decía, a ver, vamos, ¿qué? Entonces, es, hay que vender, hay que apoyar, nos va a regalar, tenemos que eres joven, yo pensé, ahí estaba, apoyándome, una señora se ha adelantado, voy a buscar un comprador, me decía, ya ahí conozco un comprador, hay una tienda, ha venido, se ha regresado una tarjeta, cada moneda con su precio, cada moneda cuesta 10 mil dólares, Entonces, cuando me va a regalar 5 monedas, yo voy a tener 50 mil dólares. ¿Qué ha producido esta estafa por parte de estos delincuentes? Bueno, ayer, a la 1.35, cuando yo salí de estudiar de mis clases, me fui a hacer un trabajo en la avenida, en la calle, 2 de mayo, ya mucho. Y cuando salí a las 4 de la tarde, un señor, el señor se me acercó a preguntarme si yo conocía al doctor Luis, y en la cual me enseñó monedas, monedas así de oro brillosos, me enseñó y me dijo que quería cambiarlo, tenía que ayudarles yo. Y tenía un folleto, un aviso escrito en su cuadernillo, y quería que yo lea esto y que le diga lo que dicen allí, porque el señor no sabía leer. Es lo que me dijo a mí, yo le dije que yo no conocía al doctor Luis, y él me dijo que preguntara a alguien. Y justo pasó por mí atrás una señora, a la cual el señor mismo le llamó a ella, y se acercó, y yo le dije, señora, ¿usted conoce al señor Luis tal? Me dijo que sí, y entonces, en ese caso me dijo, hay que llevarlo. Fuimos caminando, a la cual la señora le pidió al señor una moneda que le dé ahí para que le ayude.